Hola, ¿qué hay? ¿Todo bien por ahí? Sí, pues nosotros como siempre contentos, ilusionados, ilusionadas de dirigirnos a todos ustedes, con temas interesantes y con gente maravillosa que nos hace compañía para contarnos cosas de sus vidas y lo que hacen, porque siempre, o al menos a mí me lo parece, hacen cosas admirables. Bueno, pues hoy vamos a recibir a una muchachita, lo digo porque parece todavía, en cuanto ustedes la vean, más joven de lo que realmente es, pero una mujer que desde que tenía cinco añitos tenía muy claro que quería hacer un montón de cosas en la vida, cosa que a todos nos pasa, lo que pasa es que luego nos quedamos pues en nada, en una o dos habilidades, pero ella ha ido cumpliendo todos sus deseos. Repito que cuando tenía cinco años ya quería estudiar música y estudió música. Después se inició en física, se inició, digamos, ¿verdad? Más tarde se fue a Perú, luego nos va a contar qué es lo que hacía en Perú, regresa a España y en vez de volverse a su Galicia natal, pues se queda en Madrid, donde un buen día descubre lo fascinante que es la montaña. Y a partir de ese momento se nos hizo escaladora. Tenemos el gusto de presentar a Iris Gutiérrez Lázaro. Bienvenida. Muchísimas gracias por hacernos compañía un rato. Muchas gracias, Julia. O sea que querías, te gustaba tanto la música de chiquitita que te veías... Sí, sí, ¿por qué no? Mamá, quiero estudiar piano de momento, luego ya veremos si quiero ser artista como decía la otra, ¿no? Dime cómo surgió eso. Bueno, sí, empecé a tocar el piano con cuatro años, con cinco años, sí, empecé el conservatorio. De hecho, ya mi primer concierto lo di con cinco años y acabé la carrera muy, muy jovencita con quince. Pero, bueno, al final era una vida muy sacrificada y decidí seguir estudiando con mis estudios normales. Ya, 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 pero quince años y ya dabas conciertos, bueno, al menos en petit comité, ¿no? Bueno, y en más amplio también. Sigues tocando el piano, naturalmente. Bueno, lo tengo un poquito más abandonado, tengo piano en casa, pero ya ha pasado en segundo plano. Y el iniciarte en físicas y luego cambiaste. Sí, acabé selectividad, empecé a estudiar físicas y, bueno, pues ya estaba un poco cansada de estudiar y fue cuando decidí dejar físicas e irme a vivir a Perú. ¿Y qué te esperaba en Perú? ¿Por qué Perú? Bueno, pues un poco, yo creo que huí de tanto estudio que había realizado. Te vio fuerte. Sí, y bueno, pasé allí un par de años, que estuve viajando, conociendo, aprendiendo una cultura muy diferente, muy interesante. ¿Ibas sola a la aventura o en grupo? Fui sola, sí, me fui allí sola, a la aventura totalmente. Y tus padres diciendo, pues esta hija mía, ¿eh? Sí. Bueno, y vuelves a Madrid y descubres que, no sé, un buen día, que quieres aprender escalada porque te apasiona la montaña, ¿no? Sí, siempre me gustó mucho la montaña, volví a Madrid, estudié fotografía y después siempre he sido deportista, he hecho muchos deportes, he competido en hípica. Y entonces, bueno, pues quería hacer un deporte, soy gallega, entonces, pues el contacto con la naturaleza en Madrid se me hacía más difícil. Entonces, bueno, pues sí que descubrí la sierra, empecé a escalar y, bueno, pues desarrollé bastante actividad escalando. Muy bien. Y en hípica, ¿hasta dónde llegaste? Simplemente hasta dominar, pues este deporte, ¿no? Competía en saltos, sí. ¿También? Sí. Madre mía, bueno, 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 qué maravilla. ¿Y en Madrid todavía de vez en cuando...? No, ahora ya estoy dedicada para ir por la escalada. Todo por la escalada. Bueno, pues cómo se empieza a ver, ¿alguien quiere escalar montañas y tiene que empezar en una pared artificial, verdad? En un rocódromo, ¿cómo te fuiste avanzando hasta esa especialidad de la que ahora hablaremos? Sí, bueno, hoy en día es mucho más fácil empezar a escalar porque, pues con el boom que tiene la escalada ahora mismo, con las olimpiadas, pues se están gestando un montón de rocódromos. Entonces, bueno, pues es un sitio bastante ideal para empezar a escalar y luego quien quiere, pues tiene la elección de poder traspasar su actividad, las fronteras de los muros de hormigón e irse a la roca. ¿Cuántas modalidades de escalada hay? Que en esto estarás muy puesta. Bueno, de competición hay boulder, hay cuerda y hay velocidad. Eso es lo que es la competición. Después, escalada en roca, clásica, multipitch, hielo, mixta, yo creo que nos podríamos tirar media tarde hablando de toda la cantidad de variedad que existe dentro de la escalada. Y lo de las placas de adherencia, perdona mi ignorancia, pero no la había oído nombrar nunca. ¿Este tipo de escalada podría ser la más complicada, la más difícil en muchos sentidos? Las placas de adherencia o también llamados los slabs, quizás no son los más difíciles, nunca existe una modalidad más o menos difícil, pero quizás la de mayor exigencia mental, ¿no? En cuanto a deportiva, hablando. Y consiste en placas que son completamente lisas, donde la pared tumba unos grados y que predomina básicamente la técnica de pies y la escalada mental. Luego tienes que tener un equipo un tanto especial, ¿no? Para esa adherencia, ¿no? Bueno, tienes los pies de gato que son común. Hablamos del tipo de zapato, ¿no? Sí, los pies de gato es el tipo de zapato que tienes que llevar. Sí. Y bueno, en adherencia sí es importante, por ejemplo, pues a lo mejor llevar el casco porque los vuelos que son las caídas muchas veces son expuestos, son peligrosos, entonces, bueno, pues ahí sí que te tienes que proteger un poquito. En este tipo de forma de escalar, ¿hasta cuántos metros o es hasta donde quiere el deportista o deportista en tu...? Más que por metros de altura es por nivel de dificultad. Ajá, ajá, ajá. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la escalada en adherencia tiene mucha dificultad también, hay mucho grado de dificultad y, bueno, pues simplemente difiere de otro tipo de escalada en roca por el estilo técnico y por la exposición de la misma. Ajá. La cabeza. La cabeza. Sí. Tener el arrojo. Calcular el siguiente movimiento que vas a hacer, ¿verdad? Bueno, más que calcular el siguiente movimiento, sino tener el arrojo, ¿no? De tirar para adelante con agarres muy precarios, en composiciones muy precarias, con mucha incertidumbre de si te vas a caer o no y asumiendo que puedes tener una caída muy expuesta o muy larga. Iris, y siempre con los ojos puestos en donde puedes poner las manos. Y si no hay ese asidero, ¿tienes que cambiar la posición de los pies? ¿De verdad que te hablo desde la ignorancia total? Sí, el apoyo fundamental suele ser sobre los pies. ¿Qué pasa? Que el tiempo de contacto entre la goma del pie de gato y lo que es la roca caduca, oscila entre unos 6-8 segundos. Caramba. Entonces tienes como un tiempo muy limitado para decidir lo que tienes que hacer y salir de donde estás, porque el pie caduca y eso significa que el pie se te va a ir y te vas a caer. ¿Y sois muchas, en este caso las chicas que hacéis este tipo de escalada de placas de adherencia o muy poquitas? No, somos muy poquitas. ¿Por el riesgo o algo más que el riesgo? Bueno, en general es un tipo de escalada que no tiene muchos adeptos porque es muy expuesto, porque hay que caminar mucho hasta llegar al sitio. O sea, quiero decir, no es una escalada con force, se realiza en invierno, con mucho frío. Entonces, si lo piensas fríalmente es desagradable. Entonces, pues entiendo que hay mucha gente que no le apetezca este tipo de sufrimiento. Explica por qué tiene que hacer frío para esta escalada, que en otras modalidades a lo mejor lo puedes hacer durante todo el año, pero aquí tienes que pasar frío y tiene que estar la piedra fría. Exactamente. Es un tipo de escalada que para hacer grado, para hacer dificultad, se puede hacer solo en invierno o a temperaturas muy bajas, porque es una escalada de fricción, de contacto del pie de gato de la goma con la pared. Ese contacto, esa adherencia se produce con el frío, con calor, esa adherencia no se produce, por lo cual es imposible poder escalar en verano en la pedriza en alta dificultad. Claro, claro. Oye, ¿está considerado como un deporte de riesgo? Me imagino que lleváis un equipo que está calculado todo, hasta la posibilidad de las caídas y tal, ¿no? ¿Cómo va? Es, quiero decir, es incertidumbre, o sea, quiero decir, tú hay momentos que escalas y que, por eso tiene una exposición, porque hay muchos momentos que realmente te puedes ir al suelo y o puedes tener un accidente grave. Entonces, asumes ese riesgo y asumes esa exposición. Por eso digo que es una escalada tan mental y que el músculo fuerte es la cabeza, porque asumes muchas cosas que pueden ocurrir. Claro. Pero si estáis a una altura considerable, la caída puede ser mortal. Luego, aquí es que no tenéis la ayuda, como en otras escaladas, de quedarte colgando o algo, ¿no? Sí, pues, llegar a ese momento lo que pasa es que como entre seguro y seguro hay tanta distancia, es lo que hace que en determinados momentos no tengas esa opción de decir, me planto aquí, no. Ya no tienes opción, o sigues o sigues. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Yo te veo tan jovencita, pero bueno, que ya has pasado los 20. Sí, ya les he pasado con creces. ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo escalando unos 17 años. ¿Tanto? Sí. Y sin ningún accidente importante. No, a mí, bueno, he tenido lesiones deportivas, pero no accidentes. Anda, qué bien. Sí, sí, qué bien, qué bien. Y luego, pues, bueno, antes de pasar a que estás muy dedicada a dar clase, sobre todo a niñas, a niñas con la vocación tuya hacia la escalada, nos tenemos que detener en la pedriza, en la pedriza que he leído también en alguna parte, que, vamos, que es que te inspira de una forma, no sé, es como un sentimiento espiritual de la manera que hablas de la dichosa pedriza. Y lo vamos a convertir en el relato, si te parece. ¿Te parece bien? Fenomenal. Entonces, a esa cámara le cuentas a nuestra audiencia qué es para ti este deporte y, sobre todo, esa montaña realmente es maravillosa, es maravillosa. Adelante. Pues la pedriza, la escalada en la pedriza es, para mí, personalmente, es casi mágica, ¿no? O sea, puede llegar a coger ese tinte de magia. Las circunstancias en las que tienes que realizarla, bajo mucho frío, bajo incluso el sufrimiento de tener que caminar durante una hora, una y media, con tres, cuatro grados máximo, en una cara norte, muy sombrío, ponerte a realizar tu escalada con esa exposición tan alta, pues no sé, quizá dentro de todo ese sufrimiento encuentro hasta un punto romántico y un punto de adicción bastante grande, que es lo que es para mí la pedriza mágica. Pues ese ha sido tu relato. No sé si te he preguntado, ¿se suele ir en grupo generalmente o aunque sea un grupo reducido, por seguridad, digo yo, ¿no? Yo suelo ir con una persona, nada más. Con una persona, bien, ya es. Sí, porque si no, necesitas una persona que te asegure al otro lado de la cuerda. No me gusta particularmente ir en grupo porque me gusta la soledad dentro de la pedriza, me gusta mucho. Entonces, bueno, pues es un poquito mi modo. Y, bueno, pues me parece que estás considerada como una de las más importantes, de las deportistas más importantes en esta especialidad, ¿es así? Sí, sí, sí. Actualmente, pues es la mujer que más vías duras ha encadenado en la pedriza y, bueno, pues de momento se creen ellos. Encadenar una vía dura, ¿cómo es esto? Encadenar significa empezar desde abajo a escalar, llegar hasta arriba sin tener ninguna caída o sin sujetarte a ningún seguro, sin agarrar ningún metal, sin detenerte. Como si estuvieras sin cuerda. ¿Y por qué la pedriza es la más importante, la roca, monte, la montaña, como le queramos decir, más importante de España para este tipo de ejercicio o de deporte? Bueno, es que es la más importante, es que es la única. La única, ¿ah, sí? Que hay en estilo de adherencia, de estas placas de adherencia. Sí. Entonces, pues claro, es una referencia y, bueno, incluso a nivel mundial es una referencia de este estilo de escalada. Que dices que sois pocas chicas, ahora varones habrá unos cuantos, ¿no? Sí. O no tantos, a lo mejor, que es difícil. Pero tampoco hay tantos. Somos un grupo reducido de galos que estamos ahí perdidos en nuestra película con la pedriza. Qué bien. Oye, y ahora actualmente, aparte de hacer escalada de vez en cuando, das clases, ¿verdad? Cuéntanos ese proyecto que ya va funcionando, ¿no? Sí, yo soy TD2 de escalada, soy guía de escalada. Sí. Y actualmente entreno a niñas que estoy llevando a competir también. Yo estuve en el equipo de competición de la Federación hace muchos años. Sí, sí, sí. Y ahora, pues, me encargo de entrenar a las niñas y llevarlas a competir y asesorarlas. Y, bueno, pues siempre dentro de un entorno y de unos valores de deportividad. ¿Qué valores? Háblanos de esos valores. Y a partir de qué edad empiezan las niñas. Me imagino que primero en un gimnasio, ¿verdad? Escalando esa pared artificial. Sí, yo la... Nosotras entrenamos en un gimnasio que es un rocódromo, ¿vale? Y la más pequeñita que llevé el año pasado a competir tenía seis años. Sí. Y dentro de los valores de pasárselo bien, de compartir, de hacer amigos, de lo que es la ética del deporte y la deportividad siempre entre las niñas. Y de las niñas que lo prueban, ¿cuántas se quedan? Poquitas, me imagino, porque generalmente los padres les llevan a sus hijitos desde bien pequeños a probar todas las actividades que le puedan resultar satisfactorias y relacionadas con el deporte, con la vida en el aire libre. Pero bueno, que se suelen quedar algunas, ¿no? Que prometen algunas, ¿no? De las que han empezado conmigo, se han quedado todas. O sea, llevo dos años con ellas, vamos camino del tercer año y desde que han empezado el deporte conmigo, van a seguir conmigo y bueno, yo quiero que continúen conmigo, que ya las quiero mucho. Es como parte de... son mi familia pequeñita, las niñas, y voy a continuar en el trabajo con ellas. ¿Trabajas para esto exclusivamente o tienes otras ocupaciones? No, trabajo en esto. En esto, nada más, en esto, sí, 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 sí. ¿Y das clase cada día o cómo va esto? Sí, doy clase, bueno, de lunes a jueves por las tardes, por lo cual, pues, alguna mañana o más que alguna mañana me da para escaparme, ir corriendo, coger el coche, ir a la pedriza, dar, hacer dos vías y voy a irme corriendo a trabajar. Entonces, ¿otros tipos de escalada las has probado o solo te has centrado en esta? Te lo pregunto por si has salido al extranjero, has formado parte de algún grupo y también te lo has pasado muy bien escalando de otra manera, pero llegando incluso más alto y todas esas cosas. Sí, yo competía en escalada, competía en psicoblog, psicoblog es escalada sin cuerda al mar y competía en las internacionales de psicoblog también y, bueno, he escalado por muchas partes de Europa, he hecho muchísima clásica, muchísima deportiva. Fotos y de vídeos será extenso del todo, ¿no? Sí. ¿Alguien en la familia comparte contigo estas aficiones o no? No. ¿No? No, yo sola. Bueno, te vino así y ya está. Sí, me voy. Qué maravilla. Oye, pues, también otra vez dirigiéndote a esta cámara, anima a las niñas o a los padres que tengan niños o niñas que se fijen sobre todo en el deporte de la escalada, pues, que no, en fin, que no les quiten la idea de la cabeza, que realmente se lo pasa uno muy bien o una muy bien y encima los riesgos son mínimos y vas muy preparado y preparada, claro, ¿no? Claro. La escalada es un deporte que físicamente prepara a los niños y a las niñas que tiene un montón de beneficios y luego el hecho de salir a la montaña, pues, se adquieren un montón de valores con respecto a la naturaleza, con respecto a sociabilizar en grupo, que creo que todos estos valores y toda esta serie de actitudes, pues, lo aporta lo que es el deporte de la escalada. Muy bien. Pues, a partir de este momento y cuando te vean en el programa y que alguna vez más te van a ver por aquí, pues, seguro que va a aumentar tu número de alumnas. En principio me imagino que es un grupo muy pequeñito, claro, no puedes dar simultáneamente clase a 20, no. No, son grupos de 8 reducidos. De 8, una cosa así. Pues, Iris Gutiérrez, ha sido un placer hablar contigo de algo que mucha gente, empezando por la que les habla, desconocía. Y te considero, pues, una mujer muy preparada para todo lo que te propongas en la vida, porque habiendo hecho hasta ahora todo lo que has hecho, pues, cualquier día seguirás escalando, pero a lo mejor descubres otra cosa con la que vivir intensamente, que de eso se trata también, ¿no? Sí, muchas gracias. Iris, muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien contigo, ¿eh? Bueno, pues, así es nuestra gente, así es esta gente estupenda que viene aquí cada día a contarnos su vida, a contarnos lo que hacen y a contarnos también esos relatos que salen del alma. Estamos aquí con ustedes todos los días, ¿vale? No nos pierdan de vista ni de oído, como suelo decir, y sobre todo déjate televisión a cualquier hora del día, que hacemos cosas muy, como dijo no sé quién por ahí, muy chulas, muy chulas, muy chulas. Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós. Adiós.